Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi voz. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta ¿Qué buscan? Ellos le contestaron Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Él les dijo Vengan y vean Entonces fueron Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día Era como la hora décima Andrés, hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús Encuentra primero a su hermano Simón y le dice Hemos encontrado al Mesías que significa Cristo Y lo llevó a Jesús Jesús se le quedó mirando y le dijo Tú eres Simón, el hijo de Juan Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro Palabra del Señor La palabra de Dios en este domingo es profundamente vocacional Y cuando decimos vocacional Y cuando decimos vocacional nos referimos a la amplitud de la vocación dentro de la iglesia Hombres y mujeres, laicos, religiosas, sacerdotes Porque es que todos tenemos una llamada Y si usted va al capítulo 1 de San Juan Versículo 35 que estamos leyendo hoy Se pondrá usted en camino con dos discípulos que van detrás de Jesús Que le preguntan al Señor Maestro, ¿dónde vives? Y qué bueno que le preguntemos al Señor Maestro, ¿dónde vives? ¿Vives en mi casa? ¿Vives en mi cuerpo? ¿Vives en mi trabajo? ¿Vives en mi familia? ¿Vives en la humanidad? Esa pregunta es interesante Y Jesús no les respondió diciéndoles la dirección Vengan a tal sitio Esa es mi oficina Esa es mi lugar de trabajo No, les dice Vengan y lo verán Por eso decimos que es profundamente vocacional Porque el Señor invita Y lo está invitando a usted Y a todos sus familiares Vengan y lo verán Ellos habían podido decir Otro día vamos Pero no aplazaron Fueron con Él Se quedaron esa noche Vivieron la experiencia de estar con el Señor Seguramente encontraron allí En la casa de Jesús de Nazaret También a la Santísima Virgen María Y al día siguiente Viene una expansión vocacional Porque Andrés Que era uno de los dos Que siguió al Señor Va y encuentra a su propio hermano A Simón Que también era pescador En el lago de Galilea Y le comunica esa buena noticia Hemos encontrado al Mesías Que significa el Cristo Y lo llevó a la presencia de Jesús Lo presentó al Señor Jesús Por eso cuando nosotros Somos capaces de responder positivamente A la llamada del Señor A esa invitación del Señor A estar con Él Vengan y lo verán Pasa algo maravilloso En nuestra vida Se transforma nuestra historia Como escuchamos en la primera lectura Que el niño Samuel Porque me ha llamado El Señor la está invitando Lo está invitando a usted Para que lo siga Y si durante todo el año Usted vive una actitud de seguimiento Podrá en el silencio de su vida En el trabajo de su vida En las realizaciones diarias Como San José Responder a la voluntad de Dios Vengan y lo verán Dice el Señor Jesús Que el Señor bendiga su vida Su misión Y su vocación Que el Señor le dé la alegría De responder generosamente A la llamada Y a la iniciativa del Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén